¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen A poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido Ahí están señores, los jugadores entran al campo de juego Y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha Central Córdoba contra Argentino Junior Kalinsky La juega bien lejos ¡Ahí está! Rechaza la pelota, bien defendida Le pega fuerte hacia adelante Cruza y gana el balón, perfecto, brillante señores Atención, está muy buen ¡Ahí está! ¡Gol! Increíble lo que acabamos de ver ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas! Verdaderamente increíble Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles ¡Kalinsky! Central Córdoba está 1-0 arriba Es importante empezar así, pero cuidado Hay equipos que después del primer gol se relajan Y es lo peor que podés hacer Tienen que mantener la intensidad e incluso aumentarla La aguantará Recibe el pase en el área ¡Qué buen quite de pelota! Pasó muy bien ¡Vaya! ¡Palo! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero ¡Cómez! ¡Cómez! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Cómez! ¡Cómez! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí pasaba! ¡Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima! Porque si no... La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada ¡No pudo ser! ¡Pelón! Me parece a mí o los de arriba se están moviendo mucho Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Noté que no están tan estáticos Salen permanentemente de su zona de influencia Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Es una estrategia interesante Claudio Riaño ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡No! Muy flojo el pase ¡Torren! ¡Tira un pase largo! ¡Torren! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡La juego profunda! ¡La juega bien lejos! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Él está! ¡La pelota acaba de pegar en el palo! ¡La tira larga para dejar el peligro! ¡Mira! ¡Rechaza el balón para salir del ahogo! ¡Mira! ¡Kalinski! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Firme la defensa! ¡Le ganó bien la posición! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corto, buen avance del equipo rival! ¡Tirón! ¡Ahí está el arquero! ¡Geral hizo todo bien! ¡Geral hizo todo bien! ¡Nada que reprocharle! ¡Todo mérito del arquero! ¡Garabajal! ¡Hirón! Silbato de después! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡1-0 al descanso! ¡Miren el complemento! ¡Cómo se ponen las cosas! ¿Qué me dice del primer tiempo? Central Córdoba hizo mérito para justificar este triunfo parcial Por cómo se desarrolló el partido La diferencia pudo haber sido más solgada Fueron muy sólidos El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Señores, el toque y arranca la segunda mitad Central Córdoba tiene una mínima ventaja Por ahora estamos 1-0 Rivas va a tratar de dominarla Karabajal Vera La juega bien hacia adelante Kalinsky La tira larga cerca del área Kral Está solo Gran pase a través de la defensa Tiró Buen despeje Estuvo rápido y atenta Buen centro Ahí está No pudo aprovechar la buena jugada Tenía muchas opciones dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Karabajal Es un pase que rompe la defensa Rivas está sintiendo el rigor de la marca Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez Saben que si le das espacio puede hacer más goles Ahí está Bien ahí el arquero Fenomenal Real No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Reniero Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Han siguió el gol en los primeros 10 minutos del partido 1 a 0 el marcador Florentín Firme la defensa otra vez Dispalta señores Tiro libre Venga para acá Le dice el árbitro Y tarjeta amarilla ¡Gracias! A ver, van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Está haciendo lo que tiene que hacer Y sí, si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar de más Ahora se va a poner más interesante Buen despeje Estuvo rápido y atenta Central Córdoba No perdió la marca y se quedó con el balón ¡Tiro! Pelota rechazada con firmeza Está habilitado ¡Tiro! Debió haber sido el 2 a 0 Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado ¡Reniero! Carabajal Tiro libre por esa dura falta Tarjeta amarilla, señores Fuerte de tiempo Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Florentin Florentin Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate ¡Manda la pelota hacia adelante! El fastidio que debe tener el técnico Son demasiado predecibles ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro ¡Lancillota! Rechaza el balón para salir del ahogo Central Córdoba Tiene el triunfo en el bolsillo Esto se acaba, señores ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estaba envenenada esa pelota Estaba envenenada esa pelota Estaba envenenada esa pelota Estaba envenenada esa pelota Claro, eso se acaba Ryan Estaba envenenada esa pelota Estaba envenenada esa pelota ¿Se acuerda con ases? Él quería評 ¿Se acuerda este hombre hecho que os escuch budgetase Estaba envenenada esa pelota Pero no sabía Lamentar Envenenada la pelota Sancita Que se acupe Y va a ser Gracias. 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 Gracias.